¿Qué tal? Hola YouTube, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy ya que estoy haciendo la cena para mi modo y para mi me hice la pregunta de que es lo que hace una empanada saludable, lo que la hace no saludable es que a veces con lo que las preparan son embutidos o de pronto no son las proteínas suficientemente preparadas pues acá en hogar bien y además de que quedan sumergidas en mucho aceite vegetal, además de la salsa que se le pueda llegar a añadir en dicho lugar o en dicha cosa. Entonces el día de hoy quiero hacerles, mostrarles la receta de una empanada que yo hago que me encanta muchísimo la verdad, no me exijo mucho en la cantidad proteica sino en la mezcla de alimentos y diferentes verduras que le dan muchísimo sabor a las comidas. Así que para esta receta lo que vamos a usar es cilantro para darle un poco de sabor, esto es apio, champiñones, maíz tierno, cebolla y medio pimentón. Por cierto la proteína, la proteína que las voy a hacer de pollo pueden usar pechuga de pollo o pues un filete nomás, yo lo que hice fue usar un filete y un cuadro porque pues no tenemos más pechuga. Eso se pone a hervir, como pueden ver acá ya esto ya está frío, ya está cocinado, sencillamente se pone a cocinar y después lo vamos a pasar a un procesador. Entonces voy a picar todo esto y los veré cuando ya tenga todo eso preparado. ¡Gracias! Para sofreír las verduras voy a poner un poco de aceite de oliva, solamente es un pequeño dash como si fuera una cucharita pequeñita. Nada de mantequilla, nada de aceite de vegetal, sino aceite de oliva, de oliva, girasol o lo que ustedes tengan, hasta pueden ponerle aceite de coco que es hasta más saludable. Y después vamos a empezar a echar los vegetales. Yo voy a comenzar con la cebolla y el pimentón. Mientras que esto lo empiezo a cocinar y a sofreír todas las verduras voy a empezar a procesar el pollo. Como es menuzado bien triturado, así es como lo vamos a dejar, así que vamos a conectar eso. Voy a separar el pollo y ya van a ver cómo queda. Una cosa importante que se me había olvidado decirles es que donde hayan cocinado el pollo dejen un poco de caldo porque eso también le va a dar algo de sabor al relleno. Y además de que cuando las vayamos a poner a hornear las tenemos que pintar para que no se sequen. Entonces eso también le da muchísimo sabor a la masa. Así que no vayan a botar el caldo. Voy a añadir los champiñones ahora. Y el maíz tierno. Entonces acá tengo mi procesador y acá tengo la pechuga y del cuadro que les dije que había sacado, quita el pollo. Ahora lo que vamos a hacer es por trozos meterlo en el procesador y puedes prender esto para que empiece a triturar. En dado caso de que ustedes sientan que está destacado, lo que les hace falta es algo de agua y entonces ahí viene el punto de que no boten el caldo y usen caldo de pollo para echarle un poco y que así suelte. Ahí le echa un poco. Y ahora van a ver que va a soportar. Como pueden ver ahí suena. Las ramitas del cilantro y se las voy a añadir para que les sea sabor delicioso. Yo siempre, lo que a mí siempre me gusta añadirles un poco de soya y un poco de picante. La verdad es que yo tengo este picante que siempre lo traemos de Villavicencio. Son muchos ajís ahumados y molidos. Es 100% orgánico y pica demasiado. Entonces pues echan pimienta o picante a su elección. Es nuestra mezcla de pollo. Añadir el apio. Le va a dar la sal. Vamos a agregar un poco de soya. Sé que hay muchas personas que no les gusta la soya. Y dicen probablemente de que tiene muchísimo sodio. Pero pues a mí me gusta mucho la soya. Así que si ustedes gustan usenla y si no, pues no. Echenle sal. Se ve exquisito la verdad. Yo voy a usar esta pasta para empanadas. Esto está hecho a base de harina de trigo. Y acá es donde las vamos a armar. Entonces vamos a proceder a armarlas y van a ver cómo van a quedar. Las tenemos así. Ahora vamos a sellarlas. ¿Cómo se sellan? Se pasa por acá arriba de la empanada. Se pasa la capa. Y con un tenedor. Yo me ayudo siempre de un tenedor. De un tenedor vamos a empezar a aplastar. De esta manera. Pin. Suave para empezar a sellar. Esta masa sella muy fácil. Entonces así. Así es como me quedaron ya selladas. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarlas al air fryer. Aquí está el air fryer. Acá las metemos. Vamos a ponerle 160 grados. Y la vamos a poner en un tiempo de 15 a 20 minutos. Que compacte un poco más el sabor. Lo que les había dicho del caldo. Es que yo me voy a ayudar de esta espátula que pinta. Y vamos a coger un poco de caldo. Y les vamos a echar por encima. Para que las empanadas no se sequen tanto. Y así eso suplirá por así decir el aceite. Y las ponemos ahí y esperamos a que estén. Miren esta delicia. Tostaditas. Bien horneadas. Bien tostadas. Lo que hace el caldo de pollo. Y ahora. Quiero que lo intenten en casa. Las incorporen. Empiecen a hacer estas empanadas deliciosas. Espero que hayan disfrutado de este video. Por último. Vamos a ver que tal están. Mmm. Mmm. ¡Suscríbete al canal!